Nació en Las Piedras, pero se crió en El Cerro. En 1984 se afilió al Partido Comunista. Fue secretario general del PIT-CNT y se convirtió en un referente del movimiento sindical. La vida dio vueltas y en el gobierno de Vázquez estuvo del otro lado del mostrador, como director de trabajo. Su otra pasión es Rampla, cuadro del que fue presidente hasta hace algunos días. Renunció a su puesto en el ministerio después de ser electo secretario general del Partido Comunista del Uruguay. Hoy, en Entrevista, recibimos a Juan Castillo. Castillo, muchas gracias por acompañarnos en El Observador TV. Sin gusto. Bueno, Castillo, usted se afilió al Partido Comunista ya por el año 1984. ¿Qué lo llevó a hacerlo? ¿Venía de una familia comunista? No vengo de una familia comunista. No hay antecedentes de militantes. Sociales, ni nada. Hijo de un albañil. Mi papá tiene 90 años. Se jubiló de albañil. Pero, en todo caso, de filiación colorada. Yo recuerdo haber ido, porque él me llevaba, a clubes partidarios de Vasconcellos. En aquel momento, un dirigente del Partido Colorado, que estaban por ahí, por Capurro, en la calle Félix Olmedo. Y yo iba con él a esas actividades. Él se dedicaba un poco como intendente local y esas cosas. Después, mi mamá, que siempre le tomaba el pelo y que decía, a voz en cuello, que ella era partidaria de Aguizón Farid al Dunate, que era el Partido Nacional. Y los únicos momentos que se hablaba de política en mi casa era previo a las campañas electorales, a las elecciones. Pero no había antecedentes. ¿No era un tema de conversación de almuerzo? No, no lo hay. No lo había ocurrido nunca. Además, yo era el mayor de los hermanos. Ni siquiera tenía alguno para imitar o para cotejar opiniones con ellos. Siete hermanos, y yo era el más grande de ellos. De una familia muy pobre, obviamente. Mucho esfuerzo para mantener con un sueldo de albañil y de limpiadora de domicilio, de ama de casa de mi madre. Y bueno, pero finalmente, yo creo que tiene que ver con el entorno. Estamos hablando en plena dictadura, en mi adolescencia, la inquietud, el querer saber algunas cosas. Haber entrado al puerto, un colectivo muy grande de trabajadores allí. Y bueno, fueron empujando los primeros contactos y las primeras acciones para recomponer el sindicato en la clandestinidad. Para hacer las primeras actividades políticas, cuando empezábamos a juntar con algunos compañeros. Que cuando empieza a venir la convocatoria a las elecciones del 84, muchos de ellos aparecen como partido por el gobierno del pueblo. El PGP, que llevaba a Hugo Batalla como candidato. Que yo terminé votando en esas elecciones por la 99. Y poco tiempo después de las elecciones, ya cuando nos reuníamos para valorar el resultado, algún dejo de frustración, porque yo creí que si le ganamos la dictadura, ganaba la izquierda. Y esto no fue así. Y finalmente comienzan a aparecer los primeros liberados que estaban presos en libertad. Del regreso del exilio de muchos, de que yo tenía su historia y aparecen como siendo militantes comunistas. Y militantes comunistas, dirigentes comunistas, me ofrecen la posibilidad de afiliación y de afiliar al partido. ¿Qué queda, o qué no quedó, mejor dicho, qué no quedó del comunista de los 80 al comunista de hoy, de 2017? A ver, básicamente, yo soy la misma persona. No intento medir a los demás por lo que a mí me pasa. Tú me lo preguntaste de esa forma. Hay otros colegas tuyos que me preguntan qué es ser comunista hoy. Ser comunista es siendo un militante, un luchador, para cambiar nuestra sociedad. Cambio con una concepción y con una filosofía de que creo que este no es un mundo justo, que el capitalismo no ha resuelto los principales problemas de la humanidad, que siguen muriendo niños de hambre, que siguen pereciendo seres humanos porque no tienen agua potable, que siguen decidiendo en algunas partes del mundo cómo apretan un botón y te bombardean un pueblo que puede estar durmiendo ahora en este mismo momento. Cosas que te acostumbras tanto a verlo por los canales de televisión, por los medios de comunicación, y parece que tiene que ser así. Y bueno, nosotros, los comunistas, rechazamos que esto sea así. Trabajamos para construir una sociedad mejor. Militamos con las características propias de nuestro pueblo. Porque al rato te preguntan, ¿y entonces vos querés lo de China? ¿Querés lo de la ex Unión Soviética? Yo no me comparo con nadie. Hay que analizar si los cambios son para mejorar efectivamente la calidad de vida de los seres humanos. Y yo no creo que esto esté ocurriendo. Con cada vez más cantidad de instrumentos, con cada vez más avance de la ciencia, de la tecnología, la revolución tecnológica en toda su extensión, cada vez más se cuentan por millones los desocupados. Cada vez más se cuentan por millones los que tienen que sobrevivir, según datos de las Naciones Unidas, con un dólar diario. Cada vez más son los que se mueren de hambre, de sed, de miseria. Entonces, yo creo que hay muchas cosas para cambiar y hay muchas cosas por las que luchar y por cambiar nuestra vida. Cuando asumió al frente de la Dirección Nacional de Trabajo, usted dijo, y lo cito, voy a jugar a favor de los trabajadores. ¿Cree que lo logró? Bueno, bueno, me tienen que juzgar los trabajadores y las trabajadoras, y me tienen que juzgar los empleadores y las empleadoras, que son las dos organizaciones, que son las dos estructuras que trabajaban directamente con nosotros. Para nosotros deberíamos prestar nuestra actividad. Es verdad que yo declaré eso, de la misma forma que es verdad que en los 60 o 70 días que separaron la aparición pública de mi nombre sobre diciembre del 2014, que yo iba a ser el próximo Director General de Trabajo, hasta el 2 de marzo que asumí, una cantidad de notas, de entrevistas, de declaraciones de prensa, de referentes de los sectores, de los empleadores, de sus principales cámaras, decían que era la peor de las decisiones que podía tomar el Presidente de la República, colocar a un comunista al frente de la Dirección de Trabajo, y además alguien que había sido dirigente sindical y que había estado hasta hace poco en el PICDT. Era una catástrofe. Era obvio que yo estoy identificado con el Frente Ampli y con este programa de gobierno, y por lo tanto aceptaba ese desafío. Durante dos años y medio que hicimos nuestra gestión, luego no se repitió nunca más una declaración de ese tipo, y no han tenido que salir a recriminarme públicamente, al menos nada. Y creo que hemos devuelto por sobre todas las cosas con trabajo, con mucho trabajo, con mucha dedicación. Obvio que tratando de aprender todos los días, porque ninguna cosa se repite todos los días en el Ministerio de Trabajo, ningún conflicto es igual, ninguna situación o contexto son parecidos. Parecidos puede ser, pero no exactamente igual. Al mismo problema que resolviste con alguna cláusula en un conflicto para el otro, el de al lado no sirve. Bueno, ahí se manejaron estadísticamente la cantidad de miles de negociaciones que mantuvimos, la cantidad de horas de reunión que le dedicamos, y el producto final, antes de irnos, que la DINATRA toda, todas sus funcionarios y subfuncionarias, trabajaron y elaboraron la posibilidad de concretar casi que un 80, 82% de acuerdo logrado en el Consejo de Salarios, en 250 mesas de negociación, aparte de los conflictos. Entonces, vuelvo a la pregunta inicial, creo que logré, bueno, por lo menos demostramos un rostro mucho más humano en las negociaciones, demostramos que hay un equipo de trabajo, que hay una concepción y una filosofía que objetivamente se tenga una herramienta en favor de los intereses y los que más los necesitan. Las más de las veces, los que necesitan estar rodeados con instrumentos de este tipo son las trabajadoras y los trabajadores. ¿Y qué les fue más difícil en esa tarea que asumió durante esos dos años y medio? A momentos difíciles hubo varios. Tal vez el que más me golpeó fue la Declaración de Servicios Esenciales para los niños de la educación. Pocos saben o pocos recuerdan, pero si yo mal no recuerdo, 24 de agosto fue lunes, el sábado anterior, 22 de agosto, si le erro fue el 21 de agosto, nos reunimos un sábado hasta tarde de la noche para declarar Servicios Esenciales en Irinao. Luego yo el lunes o el día siguiente, el día hábil siguiente, tenía una tarea por Juan Lacasse, ya comenzaban los líos con la fábrica de la industria del papel. Entonces yo no sabía que estaba ocurriendo, no sabía que estaba ocurriendo una actividad en el Parlamento, una conferencia de prensa, una declaración ejecutiva. Eso yo veía que el teléfono estaba al rojo, es verdad. Que sonaba, sonaba, mientras estaba ruido, mientras estaba negociando, mientras salía de un lado para el otro, hasta que llaman a alguien que está alrededor mío, al chofer a ver qué pasaba con el director que no atendía el teléfono, le dice, no, pero díganle que atiendan porque el ministro quería llamar. Y ahí a media tarde es donde me informan de que se había resuelto la declaración de Servicios Esenciales a la Educación. Que de inmediato iba a haber una reunión urgente en el Ministerio de Trabajo, entonces tuve que largar la actividad por la mitad, media tarde, venirme y todo el viaje de vuelta pensando cuál iba a ser mi actitud. Y bueno, yo no, no, no. Después salió como la semana, los 10 días se hizo público, pero acuérdense que en ese momento yo no lo hice público. Yo lo llegué, me deja el chofer del Ministerio de Trabajo, subí a la oficina del ministro y le dije, independientemente de los argumentos, que si se concretaba, que se aplicaba en los servicios esenciales, yo me retiraba, hasta ahí había llegado mi función, que no era un problema personal con él, pero él no compartía. Y no lo compartía por cosas básicas, incluso yo lo digo con mucha sinceridad. Recién, es la primera vez que lo decimos públicamente, no quería escuchar mucho los argumentos y las razones que estaba dando el Consejo de Ministros en ese momento, o la Ministra de Educación y Cultura para solicitarnos eso al Ministerio de Trabajo. Lo hacía yo porque estuve 30 años en el movimiento sindical enfrentándome y movilizándome contra las declaraciones de servicios esenciales que otros gobiernos hacían contra los trabajadores. Y yo era la misma persona, exactamente la misma persona, la misma persona que la confianza de mis compañeros había hecho que yo fuera a las conferencias de la OIT a representar al movimiento sindical uruguayo y llevaba las notas y las cartas de protesta contra esa declaración de servicios esenciales. Y entonces, poco tiempo después, ahora porque tenía una responsabilidad distinta, no iba a estar cambiando. Bueno, pensaba exactamente igual, pienso exactamente igual y por lo tanto, si efectivamente esto se concretaba, no iba a quedarme más allí. Ahora, ¿se concretó? No, no se concretó. ¿El decreto de esencialidad? No, primero, no es decreto, acuérdense, es declaración. Bueno, de la declaración de esencialidad. Entonces, cada tanto lo que se hace es que se declara. Cuando se declara, lo que hay que hacer es asegurar que se presten esos servicios. Hay un mecanismo que establece, una vez que se hace la declaración, cinco días hábiles constitucionalmente para montar toda la estructura para que esto ocurra. En esos cinco días que se pararon del 24 de agosto hasta el 30 de agosto, el 30 de agosto se firmó un acuerdo con los gremios de la educación, el Ministerio de Trabajo, el Consejo de Ministros, en donde se levantaban las medidas de los gremios de la educación y por lo tanto, al mismo tiempo, se dejaba de lado la declaración de servicios esenciales. O sea, no se llegó a obligar a ningún maestro o maestra a prestar contra su voluntad en las clases. Bueno, eso es una interpretación muy fina. Todos entendimos, digamos, la sociedad entera que se había establecido y que se estaba impulsando la esencialidad de los gremios. Pero de verdad que no quiero dejar pasar que esto quede como una explicación muy fina o que estés yendo a la saga de la pregunta. No se concretó los servicios esenciales de la educación, no se concretó, o sea que hay medidas que hay que tomar para ejecutar y quien no la cumpla, entonces tiene sanciones, no hubo sanciones, no se ejecutó nada. Se declaró, pero nunca se puso en práctica. Y la declaración para usted no fue, digamos, suficiente para hacerlo renunciar, se tenía que pasar para el otro, a otro nivel. No, no, claro, declarar, se ha declarado varias veces, cumplir efectivamente, no se cumplió, se cumplió en el INAHU, insisto, y razonable. Dos años y medio al frente de la Dirección Nacional de Trabajo, ¿por qué irse? Bueno, ahora por los cambios políticos que se generaron dentro de mi propio partido, el Partido Comunista preparó mucho, con mucho esfuerzo, un Congreso que nos merecíamos, un Congreso de discusión política, de análisis, de balance. Yo había dicho en esos diez días que se pararon el Congreso hasta el Comité Central que si me lo estaban, me lo iban a proponer, como venían muchos anunciándolo, que venían de distintos organismos proponiendo al Fuerzo Secretario General, lo iba a pensar, que seguramente lo iba a aceptar, pero que supieran de que entonces iba a renunciar a las demás actividades, porque me parece, soy convencido de que se necesita una dedicación full time, a tiempo completo, todo el día, dedicado a la estructura interna del partido, a la gestión del Frente Amplio, a rodear las actividades parlamentarias, a ser partícipe de verdad en la gestión de gobierno desde el punto de vista político partidario, yo no podía estar. Al frente de la Dirección de Trabajo, hasta por una cuestión ética, éticamente. A ver, yo recibía no solamente llamadas telefónicas o solicitudes de agendas electrónicas, sino que además muchos tenían el problema, ahora golpeaba la puerta y vos abrís. ¿Quién te atiende? ¿El director de trabajo que nombró el gobierno y que tiene que velar por el cumplimiento de las normas para todos en iguales condiciones? Sin preguntarle de qué sindicato es, si es un sindicato clasista o un sindicato amarillo, sin preguntarle si es un empleador o un gran productor, ni el tamaño del inversionista, o le atiende y le abre la puerta al secretario general del Partido Comunista? Todo el mundo, digamos, que iba a tocarle la puerta de la Dirección Nacional de Trabajo, tenía bien claro que usted era comunista. Simplemente que ahora se le puso el título, digamos, del secretario general. Sí, pero no le cambia. ¿Es una cuestión formal? No para mí, insisto, no para mí. Para el afuera. Yo convivo con eso. A ver, yo decía fuera de micrófono, yo me he subido a cantar con los diablos verdes, en giras por Argentina, he estado en sus ensayos, yo he formado parte de los que salimos a juntar recursos para que pueda salir a competir la murga, he estado en Rampla, aunque también tuve que renunciar, casi que por las mismas razones que estaba explicando la Dirección de Trabajo. Y sí, vos sos siempre la misma persona, en distintas funciones, en distintos roles. ¿La Rampla también se va por el cargo de secretario general del Partido Comunista? También, pero todavía hay una cuestión mucho más fina, porque una institución deportiva, que es cierto, todos a mí me aprecian, o me respetan, o me bancan. He estado siempre trabajando desde afuera, hasta que nos tocó, en un momento muy particular de la vida de Rampla, asumir como presidente. Pero bueno, se cumple una etapa, y mientras lo identificaban al presidente Rampla con el director de trabajo, está todo bien, pero ahora abandonando la tarea de director de trabajo por las razones y los argumentos que di. Y paso a ser, es el presidente Rampla, secretario general del Partido Comunista, lo ponen, hombre, yo sé, no te lo dicen, me pedían fraternalmente, no, Juan, quédate, para nosotros no pasa lo mismo. Sí, para dos no, para diez tampoco, para cincuenta tampoco. Y yo qué sé cómo va a reaccionar otro hincha de la tribuna, que capaz que tiene una afiliación política totalmente distinta a la tuya, ¿por qué se tiene que fumar una cosa? Nosotros tuvimos en los últimos meses, hechos que no quisimos ser protagonistas. Nosotros vivimos momentos muy amables. Este año y medio, año y ocho meses, casi dos años que fuimos presidente de la institución, nos ha tocado pasar de todo. Lo que le puede pasar a la institución en 15, 20 años, nosotros nos pasó en un año y medio, dos años, no teníamos plata para competir, tuvimos que salir a manguear públicamente, hacer una coleta, cuenta, tuvimos que ir a hacer un voto determinante en una decisión muy importante de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y entonces nos calificaron. La gente sabe que 10 a 9 se votó a favor de una marca para vestir a la selección uruguaya y ser el sponsor y no de otra. Si vos le preguntás, pero háganme el ensayo, los invito para que hagan una encuesta, ¿quiénes son los nueve votos restantes que acompañaron a Rampla a favor de uno de los sponsors? Nadie se acuerda, ¿se acuerdan de que yo, el nombre de Rampla, sí voté a favor de Nike y no de Puma? Tuvimos que cargar con todo eso, tuvimos que cargar con el corte de créditos, con el cierre de puertas, tuvimos que salir de remala por todos lados, y tuvimos además tres hechos de violencia que no se registra mucho antecedentos. Si todo esto hubiese ocurrido, yo siendo el secretario general del Partido Comunista, no todos, pero algún diario sensacionalista, ¿qué los hay? Que le encanta poner los títulos que chorreen en rojo, seguramente estamos dando ajustes de cuenta contra los comunistas, ajustes de cuenta entre los frentes amplistas, que hubiese colocado allí. Entonces, yo tengo que alejar, si de verdad quiero querer a Rampla, significa alejarla de algunas cosas, y por lo tanto no me costaba nada ganar más tiempo para militancia, dejar alguna de las tantas tareas que tenía y dedicarme más específicamente a la tarea del Partido. ¿Cómo analiza la rendición de cuentas y en especial la asignación que se propone desde el Ministerio de Economía de un 5% del PBI para la educación pública? Bueno, nosotros los comunistas saludamos los avances que tiene este proyecto de revisión de cuentas, algunos cambios que se venían reclamando, bueno, modificar algo en la estructura impositiva, particularmente aparecen allí algo en los juegos de azar, algo en el tema del avancel externo, nos parece bien, pero nos parece insuficiente. Bien esas muestras de avance, de ir buscando cómo se generan recursos, nos parece bien el dato y la información que se traslada y va implícita adentro de la versión de cuentas del crecimiento del 1% del producto, y entonces esa posibilidad de destinar un poco más de recursos, 120 millones de dólares más, que se le incorporan al presupuesto, que gran parte de eso van para la educación, pero es insuficiente. Nos parece bien que se pueda estar llegando al 5% del PBI para la educación, pero el compromiso nuestro es el 6%, seguir trabajando para llegar al 6%. Por tanto, tenemos esa visión, es una visión crítica, saludable desde el punto de vista de los avances, crítica desde el punto de vista de que son insuficientes algunas de las cargas presupuestales que tienen allí adentro, y además expresamente no entendemos, y de lo que entendemos no compartimos, el por qué se apresuraron tanto para enviar y remitir el proyecto 10 días antes del vencimiento de los plazos constitucionales. Armando Pereira, de hecho, al frente del PITZNT, dijo que significaba un portazo por parte del gobierno. ¿Usted considera que fue así? Bueno, yo no, de portazo no lo califiqué, no comparto, yo no comparto que se haya apresurado tanto. Cuando teníamos todas las posibilidades de escuchar más, de hacer participar más a los sindicatos y a los miembros de los directorios de cada uno de los organismos públicos, la ANEP, el hospital de clínicas, la universidad, entonces capaz que se hubiese colocado alguna propuesta de que sin mucho incremento más del gasto, haber contemplado más algunas de las demandas que nos están haciendo los sectores públicos. Bueno, me imagino que habrá tenido alguna pregunta, ¿no?, por parte de compañeros. Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué se mandó? No, no tengo respuesta, es verdad, es verdad las dos cosas, es verdad que te preguntan porque te interpelan, vos andás con todos los sacos que andás puesto por la calle, entonces te preguntan, yo no tengo respuesta, no sé, porque se tomó esa decisión. Nosotros, mira, el presupuesto, la rendición de cuentas, el presupuesto se remitió el día 20 de junio a las 18, 19 horas al Parlamento. El 20 de junio, a las 15 horas en el Ministerio de Trabajo estábamos negociando con los sindicatos y haciendo números y buscando si teníamos, o sea que yo creo que estaban armando el paquete, armando los paquetes o las cajas para llevar al Parlamento y nosotros todavía hemos estado trabajando, no queríamos dar por perdida, desechar la oportunidad porque creemos en los presupuestos participativos. Yo creo, como una concepción de izquierda, a mí me parece que es bueno, que es saludable. Siempre nos queda aquella cosa del tiempo, ¿viste? Hasta ahora, hasta este proyecto de rendición de cuentas, el problema es que no le dábamos participación a los sectores sociales porque no teníamos tiempo. Mirá, se agotó el tiempo y hay que llevarlo al Parlamento. Esta vez hubo tiempo, nos sobraron 10 días y en vez de aprovecharlo para discutirlo, para tener para fortalecer los bloques de alianzas sociales del gobierno, se perdió una gran oportunidad al no hacerlo. Lo llevo para el exterior. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en Venezuela y si el Partido Comunista va a seguir apoyando al gobierno de Nicolás Maduro? Nosotros apoyamos el proceso bolivariano que se lleva adelante en Venezuela. Lo hemos declarado en el Congreso, en declaraciones públicas, una cantidad, con la participación activa de muchos de nuestros dirigentes. Respetamos los principios de autodeterminación de los pueblos, de todos los pueblos, para que ellos mismos sean los responsables de liderar y llevar adelante sus procesos democráticos de convivencia en la sociedad y rechazamos públicamente los hechos de violencia que se vienen dando con nosotros. Algunos, como el más reciente, el de la aparición de estas últimas horas, ese del ingreso al Parlamento de esta forma. Pero, a ver, no tiene justificativo y no intentamos hacerlo. Nosotros, no titubeo a decir en nombre del Partido Comunista las tres cosas que dije. No titubeo. Usted habló del apoyo al proceso bolivariano. Pero yo le pregunté si desde el Partido Comunista se apoyaba al gobierno de Nicolás Maduro. Está bien, pero es una cosa porque es mucho mayor que el gobierno. A ver, a mí me gusta Maduro. Mi prototipo de gustos es otra cosa que gustarme a Maduro. Pero a Maduro lo eligieron los bolivarianos, lo eligieron los venezolanos. No, está muy bien, pero una cosa es apoyar la visión que se impulsa desde la época de Chávez. Otra cosa es apoyar lo que está haciendo esta administración de Maduro. No, no, está bien, está bien. Yo entendí, yo también quiero que se entiende la respuesta. Nosotros apoyamos el proceso. Luego no nos detenemos en figura. ¿Está bien lo que está haciendo Maduro? no sé, no vivo en Venezuela. ¿Está bien lo que está haciendo el ministro del Interior, el ministro de Defensa? No, no, no lo sé, no lo sabemos. Respaldamos, apoyamos el proceso y damos pleno respaldo al pueblo venezolano para que pueda tomar sus decisiones y lamentamos la escalada de violencia que se está teniendo incluida esta reciente del Parlamento. Ratifico las tres cosas. ¿Y qué dijo, ¿qué charla mantuvo con Marcelo Abdala, si es que mantuvo alguna, cuando precisamente él viajó a Venezuela y habló, bueno, no sólo como dirigente del PIT-CNT, sino también como figura del Partido Comunista, bueno, como vocero de alguna forma también del país todo, ¿no? ¿Hubo alguna conversación con Abdala en ese momento? Yo he estado en Venezuela una media docena de veces. Yo he estado en muchas reuniones con Chávez, con el comandante Chávez. Desde la chacra de Mujica, conmemoraciones de cumpleaños, actividades políticas, actividades públicas, hemos compartido porque yo dirigía en mis últimos tiempos del movimiento sindical sindical, era uno de los responsables, el coordinador de las actividades sindicales de toda América, de todo el movimiento sindical de América en lo que se llama ESNA, Encuentro Sindical Nuestra América. Uno de esos eventos, van seis o siete eventos internacionales, se van haciendo uno por país. cuando tocó en Venezuela, no me acuerdo bien en qué año, pero tal vez 2010, 2009, el cierre de la actividad esa, lo hicimos, lo invitamos a Chávez, el comandante fue, y estuvimos un par de horas conversando con un millar de dirigentes sindicales de toda América y muchos venezolanos, una noche memorable, o sea, tuve una cantidad, en Uruguay creo que la primera vez que se sabe, ahora porque la estoy contando acá porque me hiciste esta pregunta, nunca salió pero ni una gota, ni un párrafo, ni un diario, ni un segundo de televisión, no me dio, media docena de veces con el comandante Chávez, media docena de veces en Venezuela, actividades de todo tipo, entrevistas en los medios de comunicación, reuniones, asamblea, no pasó absolutamente nada. Marcelo va una vez, esa vez se televisa en directo y sale para acá y tiene repercusiones, ¿por qué tiene repercusiones? Bueno, una parte vos lo decías, tal vez por lo que dijo, por cómo lo expresó, sí, estaba en el peor momento también en cuanto al vínculo, Uruguay, Venezuela también, era un momento complejo. Sí, es complejo, era un momento complejo, en ese momento que fue él, era un momento complejo hace dos o tres meses antes de que empezó toda esta calada de movimientos hacia adentro, es complejo ahora que pasaron dos meses más, o sea que uno no elige los momentos, ¿no? Pero, ¿cree que fueron afortunadas las palabras de Adela? No, yo no voy a calificarla, las palabras de Marcelo no las voy a calificar, no, 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 porque además, pero mira con la tranquilidad absoluta, que él sabe mi opinión, porque se la dije a él, porque lo conversamos, pero si además, si yo tuviera palabras de cuestionamiento a él se las calificó, lo que no quiere calificarlo públicamente. no, no, pero si yo tuviera que calificar o descalificar, no lo voy a hacer en los medios, no elijo los medios, no ha sido mi vida, mi historia, tendría que estar muy malo. Fue muy criticado públicamente, ¿no, Adela? Está claro, está claro, públicamente criticando, a ver, ¿qué es lo que no se critica públicamente de los medios? ¿A quién? No, los medios son los vehículos, digamos, para que otros se manifiesten. los grandes medios de comunicación de Uruguay y los grandes periodistas y comunicadores se olvidaron de que también está Brasil en peores situaciones y no, no pasa nada, pero mira que ese gigante del mundo, que es vecino nuestro, vive al lado, votaron 54 millones de personas por una presidenta que la sacaron y no pasa nada, no merece un minuto de televisión, nada, ¿y por qué? ¿Cómo que no? Tuvo unos cuantos centenares de minutos la cobertura, varios. Desde el punto de vista a un cuarto de horas. Desde el punto de vista político y en cuanto a las relaciones internacionales, no es lo mismo lo que ocurrió del Estado uruguayo con el Estado venezolano, y lo que ocurrió con Brasil. No había tampoco, digamos, un conflicto bilateral planteado acá, si lo hubo por las manifestaciones y los intercambios que hubo de país a país, principalmente a través de los cancilleres, ¿no? El canciller Ninovoa y la canciller venezolana en su momento. ¿Por eso estás hablando de las relaciones políticas entre los gobiernos? No, está bien, pero digo... No, está claro, bueno, pero también había una cuestión que ameritaba, digamos, por ahí mayor cobertura. Están en manos de las clases dominantes, son implacables con esto, no le van a perdonar ninguna, ni a Cuba, ni a Venezuela, pero esto es así, pero son las reglas de juego, yo no vengo acá a quejarme de eso. ¿Cuáles son los temas más relevantes que los comunistas quisieran posicionar en estos, bueno, dos años y medio de gobierno, un poco más, ¿qué queda? Mira, hay varios mandatos sobre soluciones que nosotros ahora tenemos que cumplir. La primera es el sentido de pertenencia a los comunistas. Los comunistas formamos parte de este gobierno. ¿No lo sienten? Sí, 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 no, ratificación, vos decías, cuando es un poco la agenda, ¿no? Reafirmar, ratificar, siendo parte de este gobierno nosotros tenemos, lo hemos manifestado, a veces somos noticias por eso, porque no quiere decir que aplaudamos todo y ni quiere decir que vengamos a decir está todo bien, no, no, somos parte de este gobierno en sus aciertos y en sus errores. Nos hacemos cargo de eso. Nosotros trabajamos para que se cumpla con el programa de gobierno. Para nosotros, esto, Tabaré Vázquez en algún momento lo dijo hasta cuando se unió con las dos biblias que se iba a estar manejando, y una era el programa de gobierno. Bueno, el programa de gobierno porque participan muchísimo. Ahora queremos, y estamos haciendo ese repaso, ¿cuántas cosas del programa se han cumplido? Bueno, están bien las cosas que se han cumplido, ¿cuántas cosas hay que corregir? Porque en el momento de cumplirlos nos equivocamos los hombres y las mujeres, porque le estamos errando, porque hay un desvío. ¿Cuántas cosas nos estamos equivocando y que rápidamente entonces hay que enmendar? ¿Cuántas tenemos carencia y entonces tenemos que abrazar y traer a más integrantes requerir de más apoyo? Queremos hacer esas cosas, queremos hacer eso para cumplir con el programa de gobierno que mayoritariamente votó la población y con eso, en nuestra concepción, generar las condiciones para obtener un cuarto gobierno y continuar un proceso de cambio que para nosotros se define en que queremos avanzar en los cambios y profundizar en las transformaciones democráticas. Y de ese análisis que se está realizando y que, bueno, se hará en el próximo tiempo, ¿lo urgente para usted hay ya establecido algún punto que sea urgente a corregir antes de que termine este periodo de gobierno? En esta fecha de los primeros días de julio la principal preocupación y nos desvive ahora estamos trabajando para mejorar en toda su extensión los contenidos del proyecto de rendición del cuento y del presupuesto. Punto uno. Si fuera de ahí, tarea inmediata que siga o qué cosas le estamos dedicando atención es a la propuesta de iniciativa de reforma de la caja militar. Es un gran debate que atraviesa la izquierda me parece a todos los sectores políticos pero que en un proceso de transformaciones como viene haciendo el Frente Amplio que hubo cambio en el sistema tributario de todo el país que hubo cambio en el sistema nacional integrado de salud que están generándose y se necesitan más cambios en materia de educación que hay cambio en la estructura de la inversión de la obra pública y que las fuerzas armadas no se van a cambiar no, también tiene que transformarse y cambiar y para eso también dedicar la atención. Ha trascendido que el senador José Mujica bueno, tiene la intención de que se posponga esa discusión del cambio en la caja militar e incluirlo en una reforma bueno, más amplia de lo que son las fuerzas armadas. ¿Usted entiende que no? ¿Qué se debe hacer de forma inmediata? So pena de que como esta cosa no está decidida todavía en el partido luego algún compañero en los ámbitos de dirección pueda tener una opinión distinta. Yo coincido con la propuesta inicial que hace el senador Mujica porque a ver todo lo que envuelve las fuerzas armadas en nuestro país todo lo que envuelve el sistema militar del Uruguay es un tema espinoso delicado sensible no se puede estar tocando todos los días. A ver si hoy estuviera hablando del nuevo sistema tributario también estaríamos diciendo bueno, el sistema es una cosa que merece mucha matemática atención cuando vos le echas mano para hacer una reforma sabés que al menos por 10 años más 15 años más mínimamente no podés tocarlo más. Por tanto cuando se va a crear la figura de un aporte de un sistema impositivo cuando se va a crear un nuevo mecanismo que reforma la caja militar y que le coloca algunas obligaciones o le cambia algunos derechos que lo tenían concebido durante años para hacer esas dos cosas sin discutir la carta orgánica básicamente dentro de la carta orgánica de los militares la necesidad concreta de cuántos escalafones cuántos funcionarios para cada uno de los renglones tenemos que tener parece ser una cosa incompleta por tanto es atractiva la idea me parece una cuestión digna de analizar y de escuchar la propuesta y el fundamento del senador Mujica porque no estaría más discutir bueno a ver el problema es que nosotros queremos meter mano porque no dan los recursos no alcanza la plata y toda la sociedad uruguaya está aportando para allí si tenemos que aportar a conciencia tú yo el televidente el que nos está escuchando para los militares del Uruguay para cuánto lo hacemos para 180 generales el Uruguay necesita 180 generales está claro que estoy exagerando no capaz que es con 10 no me fui al piso bueno pero veamos cuánto efectivamente los tres órdenes de las fuerzas armadas necesitan y se va a necesitar hasta que nosotros podamos acordar seguramente con la participación de ellos obviamente con un rol importante del ministerio de defensa y todo lo demás pero discutamos cuántos efectivamente se necesita para que funcione esos escalafones cuántos generales cuántos coroneles el PIT-CNT ya marcó un paro general de bueno para el 20 de julio y siempre esta medida es una medida este cuestionada ¿no? la del paro ¿cree en en su efectividad? ¿puede haber alguna otra alternativa? si hay alternativas al paro si las hay de hecho las hay y se practican me ha tocado a mí antes ahora tiene un desafío importante en un en un contexto distinto los actuales dirigentes sindicales tal vez sea un poco más complejo para ellos este yo me peleo con ellos porque yo creo que en los momentos más difíciles nos tocó vivir a esta generación que estamos dejando el paso a los nuevos ¿no? esta generación de los hombres y mujeres que peleamos empezamos a militar casi todo en la clandestinidad contra una dictadura y estuvimos siendo dirigentes sindicales en la recuperación de la democracia y vino un momento de Uruguay de toda América donde el neoliberalismo avanzó y arrasaba con todo y privatizaba todo y teníamos que salir a pelear y a luchar perdimos todos los derechos no se convocaban no teníamos ámbito de consejo de salarios no teníamos no se nos permitía negociar a los trabajadores cosa que ahora es tan normal tan normal tan normal que algunos podrían ser mejor mirá vos ahora se reclama que podrían ser mejor y antes no estaba ese ámbito esa herramienta pero está bien es mejor porque esto es parte de un producto de una gestión de gobierno de izquierda esto en algún otro pasaje de la entrevista te lo dije quiere decir que está todo bien y venimos a vender humo yo no vengo a vender humo a ver yo doy fe y estoy dispuesto a debatir con quien tú invites acá que el Uruguay en estos 10, 15 últimos años ha avanzado y está mucho mejor que lo que nos tocó vivir en la década del 80 en la década del 90 está mucho mejor hay una calidad de vida superior para el conjunto de los compatriotas esto quiere decir que esté todo resuelto no no quiere decir que esté todo resuelto quiere decir quedan muchas cosas en eso que quedan muchas cosas y a pesar de que mi principal problema cuando yo era dirigente sindical era que navegaba con un 18 19% de desocupación y ahora se armó un escándalo cuando subió a 8% la desocupación porque no habíamos acostumbrado tanto a mantener entre el 6 y el 7 que un punto nos costó a todo y lo asumimos el ministro y yo salimos a decir nos duele este golpe de un crecimiento porque el 1% son 14.000 hombres y mujeres que no tienen trabajo entonces esto te preocupa y te preocupa cómo se destruye el empleo entonces en esto hay una reacción una valoración y por lo tanto reacción del movimiento sindical a descontentos a descontentos por lo que está pasando con el presupuesto y con la rendición de cuentas a descontentos con el tratamiento de algunas situaciones conflictivas a demandas de preocupación por el aumento del desempleo y entonces han generado movilizaciones van a ir la semana que viene al 13 de julio a una movilización de los grandes de la industria y una semana después a una paralización de 24 horas bueno no me compete a mí decir si estoy o no estoy de acuerdo porque lo han decidido soberanamente los trabajadores no está bien eso desde ya pero tal vez tenga alguna opinión no no a veces a veces no hay alternativa para hacer oír la voz de los trabajadores de la clase obrera es que bueno realizar un paro de actividades y ver escuchar ese día reflexionar en torno a la demanda y no quiere decir que después se le devuelva con que tienen razón en todo capaz que en algunas cosas que colocan la clase obrera tiene razón y capaz que en otra cosa hay que salir de dar argumentos o explicaciones de por qué no qué le pasó cuando supo que la justicia procesó a Milton Díaz encargado del plan de vivienda sindical del PIT-CNT por destinar fondos proporcionados por empresas bueno creo que es el final de uno de los capítulos de una historia que tiene como 6, 4, 5 versiones más seguras de varias denuncias que hay de distintas empresas o distintos gestores privados que se han sentido perjudicados con estos cuentos del tío que hicieron algunos chantas que se colocaron en el medio yo en el 2011 ya me fui de movimiento sindical pero capaz que fue ahí más o menos sobre el borde mismo de irme es cuando los organismos del PIT-CNT deciden conformar una comisión pro vivienda sindical es que habían debatido habían discutido en unos gremios la posibilidad de proyectos nuevos programas nuevos que podían construir de manera no clásica viviendas más rápidas y a menos costo de más fácil acceso para los trabajadores me ha parecido una buena cosa el movimiento sindical crea lo que se da a conocer después como un plan de vivienda sindical en ese momento que esto se expande públicamente comienzan a aparecer empresas distintas empresas gestoras de ese proyecto que yo recuerde tres empresas recibí yo una de la empresa madre del sistema de construcción de origen belga otra de origen suizo pero que estaba instalada por América y que había una representación del Brasil y esta que era un sistema de unos inversionistas españoles quien solicita la reunión para recibir para presentarme el proyecto es el señor Milton Díaz dice mira dice que sí es cierto yo conozco a Milton Díaz y subió el señor Milton Díaz con una computadora y me enteré y me muestra un programa en la computadora muy bien diseñado un programa incluso con algunas construcciones que ya se habían hecho en otros países unas viviendas al menos de aspectos muy buenos yo quería cortar porque además se me alargaba demasiado te podés imaginar en la central sindical ahí como mucho tiempo no podía tratar a mí me parece que está bárbaro no soy yo el que decido esto tenés que ir a la comisión de vivienda en el medio aparecen todas las denuncias en un periodo de tiempo en el que algunos gestores munidos claro seguramente muchos papeles tenga firmado yo porque yo era el coordinador del PCNT yo firmé todo no solo firmaba todas estas empresas le firmaba todos los convenios colectivos que había todos los acuerdos que hubo en la época que estuve lo firmaba yo que era el coordinador y aparecen las denuncias de esto que yo califico como cuento del tío decir mira se van a construir viviendas si vos querés ser favorecida dame un adelanto hay gente que se enganchó con eso y entonces se apropiaron en forma indebida hasta ahora por suerte no ha involucrado ningún dirigente del PCNT o sea que esto no es que se embolsó algún dirigente del PCNT porque el PCNT no toca plata si la justicia hace tres años en un caso y cuatro años en otro que está investigando si ya detectó quién fue el que se apoderó de plata indebida para mí por eso cuando me preguntaste qué me pareció se cerraba un capítulo y ahí justicia se hizo justicia ¿Quién debería ser el candidato del Frente Amplio para las próximas elecciones? a ver es muy difícil dar un nombre hoy día pero me parece que estamos con mejores condiciones ahora para decir que tenemos un abanico de propuestas que capaz que hace un par de años atrás por ejemplo quien habla no creo que tengamos que estar insistiendo con las mismas figuras históricas de nuestro Frente Amplio ¿está claro? y hay tres nomás uno es presidente y no puede ser más releto el otro es el compañero José Mujica y el otro el compañero Danilo Astori a mí me parece que el Frente Amplio necesita objetivamente también apostar en una generación de relevo que no es tan joven pero que ya anda en los 50 años de edad que merecen ser tenido en cuenta como propuestas alternativas a la gestión del próximo gobierno encabezar el próximo gobierno ¿como por ejemplo? no, varios varios el problema cuando das nombre seguramente el que nombre va a estar loco de la vida pero el que me olvidé por un segundo no lo puedo arreglar más pero se me agolpa pero tantos tiene tantos nombres una media docena de nombres sí una media docena es fácil están todos en la gestión los que estoy pensando están todos en la gestión algunos en la gestión comunal y algunos en la gestión parlamentaria uno en la gestión parlamentaria uno en la gestión comunal y tres o cuatro que están en gestiones a nivel de cargos ejecutivos me parece que por ahí hay una mirada interesante pero vos sabes como somos cortadores comunistas a la hora que me pregunte porque dentro de seis meses me va a hacer la misma pregunta usted dijo sí lo voy a decir primero para nosotros el programa nos desvivimos por el programa aunque yo mismo fui un análisis muy crítico después la gente no vota está bien el programa oh qué lindo programa y quién no va a ser vos ah bueno capaz que te voto me pareció a mí o descartó a Vergara no no lo descarté te pareció muchísimas gracias por favor gracias a ti muchísimas gracias a todos ustedes saben que esta entrevista queda disponible a través de las múltiples plataformas en el observador punto com punto uy así como también en el otv punto com punto uy hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.